El candidato del PAN en Victoria, Arturo Soto, acudió este jueves al IETAM para presentar solicitud formal y que el Consejo Municipal Electoral modere un debate entre los contendientes a ocupar la alcaldía. Señaló que busca tener un debate de ideas para confrontar las propuestas de campaña de todos los contendientes. Dijo que ante el próximo debate entre candidatos a la gubernatura, en Victoria se debe replicar dicho formato para que los victorenses elijan la mejor opción. Yo estoy solicitando un debate, que exista réplica y contrarréplica. Tenemos que confrontar las ideas para saber que son realizables. Tenemos que preguntar, si ya estuviste en la gestión pública, ¿qué es lo que has hecho? Sin meternos en el tema personal, porque creo que eso no es válido y en nada abona para el tema que tenemos ahorita de inseguridad en la ciudad. ¿Sería válido un no por parte del Instituto Electoral? Yo creo que no hay razón para un no. Yo creo que existe tiempo para poder organizar incluso un par de debates de aquí al día de la elección. Es un tema de voluntad. Que exista la obligatoriedad de los debates, no solo en los gobernadores, sino también en los alcaldes y en los diputados.